Ayer estaba con unas amigas también de mi señora y me decían Ya, pero ¿para dónde tienen que meter el gol? ¿Para la derecha o para la izquierda? Ay, qué mentira, mi topo. Pasó. Yo tuve la suerte. Ya sabemos de fútbol, ubícate. Oye, ¿qué es de cierto que a Karen Bejarano le cortaron el cable mientras estaba viendo el partido ayer? No, no te puedo creer. En serio, Karen. ¿En qué minuto fue? Me hicieron una chanchada. ¿Cómo? No, no, me cortaron el cable. Lo que pasa es que estos sistemas ahora... No lo pagué. Esta cuestión de la modernidad, ¿cierto? Como que al final a uno igual, como que terminan... Entonces, lo que yo hice era ver el segundo tiempo con mucho entusiasmo. Y, y, y... Me meten el gol. Ya. Y yo me quedé... No. En ascuas. Se fue a negro. No. Se fue a negro de señal. ¿Por qué? Es satélite. Porque como es satelital, la bolsina como que dijo, encontró un nuevo software y agarró el software y se reinstaló. Actualizando. Y se actualizó durante 20 minutos. Para, ¿en el uno a uno? En el uno a uno. Por eso yo preguntaba, ¿cuánto bajo? Oye, estábamos más... Si le hacen tú al final, estábamos. Fue un partido, de verdad. Sólido. Oye, en ese momento estábamos más apretados que la paga de piso de Arismendia. Oye, estábamos apretados. No, yo estaba apretado. Estaba así, yo no sabía qué hacer. No sabía qué hacer. No sabía qué hacer. ¿Por qué no llegó? Pero...